La Alcaldía de Envigado te invita este sábado 29 de mayo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche para que asistas con tu familia al tradicional Mercatodos, una jornada que se realiza con el objetivo de apoyar y fortalecer la economía de nuestra ciudad. Allí podrás encontrar variedad de artículos creados por las manos de nuestros artesanos y productos cultivados por campesinos envigadeños, apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de la Mujer. Te esperamos en esta gran actividad que tendrá lugar en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche. Queremos invitar a la comunidad envigadeña que nos continúe apoyando a todos los comerciantes de nuestro municipio, nuestros emprendedores. Recuerda que dicho evento es el próximo sábado 29 de mayo en nuestro Parque Envigado, va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche porque juntos vamos por la reactivación económica. Ven, disfruta y apoya el talento, la creatividad y las delicias de manos envigadeñas que suman al desarrollo económico de la ciudad. Y no olvides cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos a la fecha.